¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Es un honor! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Arriba México! ¡Con México no hay dos, señores! Le dan y le dan y se levanta. Pero puede ser que si esta veleraña no se levanta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!